...también a las compañeras diputadas y a las presidentas de la comisión. Me parece sumamente importante que empezamos a hablar en esta comisión de perspectiva de la niñez, porque hasta hace muy poco trabajamos las mujeres y las diversidades sobre la perspectiva de género y diversidades con todo lo que nos ha costado. Entonces, la riqueza en la palabra, en lo que nos han explicado cada una desde sus lugares, vivencias, experiencias y demás, me parece que ha aportado muchísimo a esta bicameral, sobre todo teniendo en cuenta lo que nosotras podemos también, como senadoras y diputadas, aportar desde la legislación. Y en ese sentido, yo vengo de la provincia de Tierra al Fuego, igual que la diputada Caparrós, sabrán que al ser una isla, literalmente, nosotros tenemos una alta tasa de suicidios, como también una alta tasa de abuso sexual infantil, intrafamiliar, como también lo decían ustedes. Y en esas dos cuestiones que para nosotros, obviamente, son un flagelo que vivimos cotidianamente. Hacer algunas cuestiones, algunas preguntas, en este caso a Paula, quiero preguntarte porque conozco de que has hecho una guía, y quería saber que nos puedas explicar brevemente sobre esta guía y sobre los pasos también judiciales que son engorrosos, digamos, para todos y todas, sobre todo para las madres en su gran mayoría. Quiero agradecer todos los números que nos han brindado y también hablar un poco de la invisibilización, de la niñez y adolescencia en estos temas. Creo que a todas nos toca muy de cerca la salud mental, pero es algo invisible, como lo dijeron ustedes en las infancias, pero es algo que repercute mucho cuando uno ya es mayor, cuando se da cuenta de lo que le ha sucedido en esa infancia y que no pudo ser observado o tratado. Y después comentarles que estamos trabajando en una campaña nacional de concientización, prevención y difusión del abuso infantil, así que también lo dejo como propuesta. Me parece que yo vengo de los medios de comunicación junto a mi equipo de trabajo y me parece fundamental no solamente trabajar en la concientización y en la prevención, por eso nos llevamos mucho en lo que han dicho ustedes, sino también en la difusión a través de los medios de comunicación. Muchas gracias.